Estimados participantes de esta asignatura desarrollo del talento y creatividad. En este encuentro número dos, pues vamos a desarrollar desde un punto de vista muy práctico, lo que podríamos llegar a considerar como creatividad, como esos elementos que permiten desde un punto de vista psicológico, desde un punto de vista cognitivo, desde el punto de vista personal, agregar valor, cambiar situaciones existentes, innovar, y por supuesto, generar escenarios novedosos. Desde esta asignatura desarrollo del talento y la creatividad, pues vamos a comenzar a revisar, en primer lugar, algunos elementos teóricos que, pues, van a permitir ubicarnos al momento de hablar de creatividad. Así tenemos a Davis, que en mil novecientos noventa y uno decía, la creatividad es el pensamiento, o el pensamiento creativo, es mucho más que utilizar esa imaginación para obtener muchas ideas. Si bien la presentación de varias ideas, pues, puede ser el pie para comenzar esos procesos creativos, pues, los procesos creativos en sí, o los pensamientos como tal, no bastan para poder hacer esa estimulación de la creatividad, que es lo que buscamos con la estimulación de estos procesos que permitan el desarrollo de esas habilidades, de esos talentos, y por supuesto, de escenarios creativos. Vygotsky decía, pues, muestra como el cerebro no se limita a conservar o a reproducir la información. No solo la almacenamos y después presentamos la misma información que tenemos, sino que el entorno, las circunstancias, las experiencias que tenga cada uno de nosotros, pues, va a permitir que al momento de adquirir esa información y luego presentarla, pues, esta información va a venir con características otorgadas por ese entorno, por esas experiencias de todos y cada uno de los que están desarrollando esos procesos creativos. Vemos cómo pensamos en un principio o buscamos información, por ejemplo, cuando vamos a desarrollar o hacer un diseño, a generar, por ejemplo, el espacio, el ambiente para una fiesta, una fiesta infantil. Inicialmente, se percibe cómo algunos buscan ideas en internet, ideas previas. Esas ideas que vienen a ser almacenadas, esa información que viene a ser almacenada por el sujeto, pues luego se contrasta primero con los objetivos que tiene ese sujeto para la fiesta. En segundo lugar, pues, con las diferentes experiencias que ha tenido relacionado con este punto. Además de eso, pues, toma en cuenta el hecho de el presupuesto y las situaciones con las que cuenta, las herramientas con las que cuenta, pero va a generar ese proceso de creación, ese proceso creativo, que no es otra cosa, sino innovar, combinar lo que se tiene con las herramientas que obtuvimos a través de los sentimos, de los sentidos. Hacemos esa relaboración de nuevos conceptos partiendo de los anteriores. Entonces, ese diseño de esa fiesta viene a ser diferente porque muchos factores externos, internos, vienen a aportar a lo que es ese proceso creativo. De esta manera, pues, esa actividad creadora, la persona hace que modifique su presente y se proyecte hacia el futuro. Esto basándonos en ese concepto de Vygotsky. Ahora bien, Galvis dice, la tradicional concepción de creatividad que ha sido considerada como capacidad o como un conjunto de habilidades. Aquí vemos como una capacidad y al ser una capacidad, pues podemos estimularla, podemos desarrollarla. Y esa es la herramienta que debe tenerse para poder generar estos espacios creativos. Tenemos muchas veces sesgos implantados incluso por el mismo entorno dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, en los cuales, pues, se dice, este niño sí es creativo, esta persona sí es creativa, o no, usted no produce nada. Entonces, se van generando esas barreras que generalmente nos nos crean límites al momento de de desarrollar estas actividades creativas, y en unos minutos vamos a ver algunos consejos de cómo desarrollar la creatividad. Entonces, el concepto de creatividad, como vemos allí en el material de apoyo, es bastante amplio, es complejo, porque tiene varias aristas, abarca varias dimensiones del desarrollo y del desempeño del ser humano. No es tan solo elementos internos, que son bastantes, sino es también tener en cuenta el entorno, es también tener en cuenta el historial, las experiencias que ha tenido esa persona, además de las preparaciones que tenga para llegar a ese proceso creativo. También hay que tomar en cuenta la realidad del momento en la cual se está desarrollando ese proceso, porque pues esa realidad implica el acceso a recursos que me permitan tener información para poder acceder a esos procesos creativos. Entonces, el concepto de creatividad no es único, es amplio. Además de eso, abarca varias dimensiones dentro del desarrollo de ese desempeño del ser humano, al igual que diversos aspectos de su relación con el medio ambiente. Sin embargo, algunos autores presentan la creatividad como estado de conciencia que permite generar una red de relaciones para identificar, plantear, resolver problemas de manera relevante y divergente. Fíjense, caemos en un punto importante y es el hecho de salir de ese molde que siempre plantea soluciones similares ante problemas similares y es ese pensamiento que es todo el tiempo convergente y va hacia el mismo punto y utiliza siempre el mismo sistema. Entonces, los procesos creativos se activan cuando estimulamos ese pensamiento divergente, ese pensamiento out of the bus o el pensamiento fuera de la caja y disculpen mi inglés, pero es ese pensamiento que genera situaciones que evalúan la complejidad del proceso creativo como tal, la complejidad de la solución de ese problema y por lo tanto puede tomar en cuenta una serie de situaciones del ambiente, del entorno, una serie de variables que generan procedimientos distintos y esos procedimientos distintos pues van a generar soluciones diferentes. Ese pensamiento divergente, ese pensamiento fuera de la caja. Entonces, aquí tenemos y vamos a describir los factores que podemos tomar en cuenta al momento de nosotros hablar de creatividad. Según Wildingford, pues se distingue una serie de factores, entre ellos pues la fluidez. La fluidez no es otra cosa que la capacidad para evocar gran cantidad de ideas, palabras, respuestas. Entonces, una de las características al momento de hablar de creatividad es tener esa aptitud con P de poder generar ideas, palabras, respuestas, es decir, tener esa capacidad, esa confianza de poder expresar las situaciones que van pasando por nuestra mente, que van siendo adaptadas y que buscan soluciones ante esos problemas, ante esos estímulos y que generalmente nosotros mismos tratamos de no evidenciarlos, de no ser expresivos con este tipo de ideas porque generamos barreras incluso a la otra persona. Le decimos a los alumnos, le decimos a los participantes, le decimos a los niños en clase, cuando tienen cualquier respuesta, pues llegamos a decirle, bueno, pero eso no, 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 sin entender realmente a profundidad meternos o tratar de entender el por qué la persona está dando esa respuesta, el por qué esa persona tal vez está considerando que el cielo debe ir pintado de morado o de verde, ¿ok? La flexibilidad, la flexibilidad, capacidad de adaptación, cambiar una idea por otra o modificarla, no ser tercos en un criterio, tener las puertas abiertas a que esos diferentes criterios, esas diferentes teorías, esas diferentes formas de ver las cosas, me cambian esa convergencia de pensamiento y me ayudan ese pensamiento divergente, me hacen pensar fuera de la caja. La originalidad, que es tener el carácter de novedad, intenta buscar soluciones nuevas. Originalidad, partir desde un principio, buscar esas soluciones que no existan, buscar la manera de dar respuesta a los estímulos, a buscar soluciones ante inconvenientes, ante problemas, eliminando pasos en el camino, eliminando procesos, procedimientos y tratar de hacerlo de una forma mucho más sencilla, mucho más expedita, o de una forma diferente. Es el factor más determinante dentro de la capacidad creadora. Algunos autores dicen que para poder conseguir disminuir tiempos o estimular capacidad creadora, creativa, y conseguir soluciones a problemas que busquen precisamente hacer las cosas mucho más eficientes, mucho más rápidas, pues hay que ponerle esas actividades, esos estímulos, esos problemas, a gente que generalmente es perezosa. Entonces diremos por qué una persona que es perezosa puede aportar una solución mucho más expedita, mucho más sencilla, y con menos pasos. Y precisamente es porque dentro de su fuero interno, dentro de la necesidad de continuar con sus actividades de ocio, pues busca la forma más rápida, más sencilla y más fácil de poder conseguir la solución, terminar y ejecutar la tarea, y pues de esta forma se vuelve una actividad creativa, porque utiliza de una manera eficiente el tiempo y consigue maximizar el aprovechamiento de los recursos. La elaboración, la elaboración hace que la obra sea más, lo más perfecta posible. Y también tenemos la redefinición, que es una solución de un problema desde diversas perspectivas. También el análisis, la capacidad para desintegrar un todo en sus partes. Fíjense que en este punto, en cuanto a estímulo de situaciones creativas, pues se da como consejo dentro de la psicología humana, que para no ver una tarea muy grande, muy lejos y muy difícil de alcanzar, pues es recomendable que se establezcan pequeños pasos, y que esos pequeños pasos, a medida que se van cumpliendo, pues se va avanzando hacia el logro final, hacia el objetivo final, y que a su vez, cada vez que vamos obteniendo, o vamos cumpliendo, vamos haciendo ese, esa marca de completado en cada uno de esos pequeños pasos, pues se va generando una serie de estímulos en el cerebro que hace que el sujeto, pues continúen dentro de las tareas, y que efectivamente no la vea tan imposible, y genere situaciones alternativas, situaciones creativas. Para eso, pues es la capacidad de poder desintegrar ese gran todo en diferentes partes, conseguir, ir consiguiendo pequeñas soluciones para que esas pequeñas soluciones, luego integradas, me den una solución superior. Por ejemplo, cualquiera de nosotros, al momento de iniciar un posgrado, si nosotros, al momento de desarrollar nuestro trabajo de grado, nuestra tesis de grado, vemos la magnitud que debe tener esta situación estudiando desde los puntos de vista del planteamiento del problema, desde la metodología, desde los antecedentes, la justificación, la generación de objetivos generales específicos, la generación de una introducción, el desarrollo de un marco teórico, el desarrollo de un glosario, de un de los elementos o del marco jurídico, del marco legal, para después desarrollar instrumentos, aplicar instrumentos, analizar esos instrumentos, generar conclusiones, generar recomendaciones, y todo lo que conlleva un trabajo de grado, si nosotros lo vemos así como un todo, pues va a ser mucho más difícil para nosotros enfrentarnos a ese monstruo. Pero si dentro de ese gran objetivo que es generar ese trabajo de grado, pues comenzamos a establecernos metas a muy corto plazo, como por ejemplo, primero elección del tema, bueno, ya elegí el tema, tengo uno de ellos. Después vamos a ir a identificar el problema, bueno, vamos a identificar el problema, y dentro de la identificación del problema, vamos a buscar las situaciones a futuro, vamos a buscar cuáles son las causas del problema, cuáles son las consecuencias del problema, y cada una de esas la vamos marcando, así pasamos por el objetivo y así vamos pasando una por una. Cada una de estas etapas, pues hace que esa capacidad de análisis, que no es otra cosa, sino el desintegrar, perdón, el todo en varias partes, que hace mucho más fácil y mucho más posible que se exploten estos factores de la creatividad. También la síntesis, que no es otra cosa, sino combinar varios elementos para formar un todo, y esta es una síntesis mental. Entonces, la creatividad. Vamos a enfocarnos al momento de desarrollar la creatividad, o de generar algunos elementos que permitan impulsar, explotar la creatividad, sobre todo en el aula, y uno de los consejos que se repite dentro de la doctrina dentro de los autores, es pensar como niños. Entonces, vamos a revisar cómo podemos fomentar esa creatividad, cómo desarrollamos esas actividades creativas. Inicialmente, pues, tenemos equivocarse. El perder ese miedo de equivocarse, el tener la posibilidad de aceptar de que somos seres humanos y que esas equivocaciones, pues, bueno, van a permitir crecer, entender, y mejorar. En esa misma medida, pues, vamos a tener actividades creativas. Simón Rodríguez, en uno de sus pensamientos, decía, o erramos o intentamos. Y precisamente es eso. Es el hecho de, erramos o inventamos, perdón. Entonces, es el hecho de poder permitirse equivocarse y entender que las situaciones perfectas o los pensamientos perfectos están lejos de ser un resultado humano, de ser un resultado social, de ser un resultado de nosotros como miembros de la especie humana. Entonces, esas equivocaciones y el permitir equivocarse, pues, me va a generar hechos creativos, porque vamos a estar expresando, eh, de una forma u otra, sin miedo a equivocarse, diferentes ideas que pudiesen ser moldeadas y que pudiesen ser el punto de partida para soluciones creativas, soluciones de pensamientos divergentes. Entender que el error es crecimiento, que el error, ojo, no el error repetido, ¿no? No es repetir siempre lo mismo, caer siempre en el mismo error, tropezar dos, tres, cuatro veces con la misma piedra. Es el hecho de entender que cada vez que yo me equivoque, debo cambiar situaciones para que esa equivocación y esas situaciones de cambio me permitan actividades creativas. La otra es pensar de una forma disparatada. Este pensamiento de una de una forma disparatada va directamente a eso, a lo que son los niños, ¿no? Si nosotros pensamos eh eh como como piensa un niño cuando está jugando. A un niño le soltamos eh cualquier juguete y comienza a hacerse en la cabeza un entorno donde están jugando fútbol, caballeros contra extraterrestres, extraterrestres, contra eh soldados, o por allí pues están jugando en la luna y están haciendo una serie de cosas eh totalmente disparatadas para lo que es ese pensamiento convencional que podemos tener nosotros. Y ese pensar de manera disparatada, ese juego que está teniendo el niño, de una manera si se quiere eh no acorde a la racionalidad que podemos tener nosotros como adultos, está generando espacios creativos, está generando situaciones creativas, espacios totalmente novedosos dentro de la mente del niño y que tal vez son exteriorizados a través de el mismo juego. Entender que esa libertad de expresión comienza con la libertad de pensamiento, ser libres para pensar, ¿ok? Seguimos. ¿Cómo podemos fomentar esa creatividad? Como venimos diciendo, el aburrirnos. Niños aburridos son fuente de creatividad. Adultos aburridos, aunque no lo crean, es fuente de creatividad. Eh cuando nosotros estamos aburridos, escuchando una clase, por ejemplo, y tenemos un cuaderno abierto, y tenemos un lápiz, un lápiz en la mano, muchas veces comenzamos a hacer el nombre, a hacer dibujos, a hacer rayas, y en algunos momentos, pues, surgen momentos de inspiración, momentos creativos, donde se hacen dibujos realmente admirables, se dibujan mandalas, se dibujan cualquier situación, relacionada con las experiencias propias de la persona que está aburrida, pero generalmente, ese aburrimiento genera espacios creativos. Hagan un ejercicio mental. Si cada uno de ustedes, y este ejercicio lo aplicaba yo en pregrado, ¿no? En las clases de creatividad inventiva. Si cada uno de ustedes, por ejemplo, tiene el cuidado a sus niños, a sus hijos, a su sobrino, al vecino, a un primito, menor de cinco años, menor de siete años, y por algún momento usted, pues, por estar leyendo, por estar ensimismado, revisando su teléfono celular, las redes sociales, viendo televisión, si usted deja esos niños en un cuarto, y por espacio de cinco minutos, diez minutos, no los oye. Silencio total en la casa. Usted deja de lado su teléfono, usted le baja volumen al televisor, y no escucha nada de esos niños que están solos en una habitación. Ahí se prenden las alarmas, ¿no? Ahí se enciende todo y comenzamos a correr a ver qué pasó, porque si hay silencio, algo pasó, y muy probablemente esos niños están en silencio porque están siendo creativos, están jugando, están haciendo algo. O, si estos niños los dejamos en un salón totalmente vacío, tres, cuatro niños de cuatro, cinco años, y les entregamos una caja, una caja donde venía una nevera, por ejemplo. Si nos retiramos unos diez minutos, y al momento que volvemos a ingresar, esa caja, para nosotros va a seguir siendo una caja, pero para cada uno de esos niños va a tener un significado diferente. Cuando nosotros entremos, esa caja va a ser un edificio, va a ser una casa, va a ser un carro, va a ser una nave espacial, va a ser cualquier cosa, pero menos una caja. Y eso son actividades creativas, producto del aburrimiento, donde el niño pues genera estos espacios creativos, genera estos pensamientos creativos para poder desaburrirse. ¿Ok? ¿Cómo fomentamos la creatividad? Seguimos trabajar en equipo. Cuando nosotros trabajamos en equipo, hay una moneda de dos caras. ¿Ok? Nos podemos nutrir y también nos podemos medir. ¿Cómo nos nutrimos? Pues nosotros nos damos cuenta qué fortaleza puede tener el compañero, qué cosas hace mejor que yo, y yo puedo absorber y aprender por lo que está haciendo mi compañero, pero también me puedo medir, porque yo puedo darme cuenta qué tan bueno soy en algunos aspectos, al ver que otros compañeros, pues no tienen esas habilidades. Entonces, sirve para yo alimentarme, pero yo también alimentar al resto de compañeros, también sirve para experimentar este trabajo en equipo, y es una de las actividades que se recomienda para poder generar esta creatividad. Hablar de problemas reales e imaginarios. Fíjense, estos problemas reales e imaginarios, yo siempre digo que, que para ejemplificar esta cosa, que no hay mejor creativo, no hay persona más creativa que un mentiroso. Y es que el mentiroso dice una pequeña mentira, y en la medida que se le va descubriendo y se le va cayendo esa pequeña mentira, va añadiendo más mentiras. Y esas mentiras no son otra cosa, sino que procesos creativos que, estudiando el ambiente, estudiando los estímulos, la recriminación de la otra persona que le está diciendo que no le cuadran las cosas, pues no son sino que pensamientos creativos para generar una mentira más grande y poder entregar otra mentira mucho más grande, pero que al final es un proceso creativo. Entonces, esos problemas reales e imaginarios que generalmente desarrollan los mentirosos, desarrollamos también cuando niños, pues es un elemento o es un ejercicio que podemos tener para poder estimular procesos creativos y finalmente, ya me adelantaba hace rato, jugar. Jugar es uno de los elementos principales o de las actividades principales que genera espacios creativos. Recordemos en la escuela, cuando éramos niños, por ejemplo, los varones en mi escuela tomábamos un cuartico de estos de jugo, un envase de estos de jugo, lo rellenábamos con papel, con papel aluminio, lo que hubiese por allí, y eso se transformaba en una pelota y el patio del colegio de la escuela se convertía en el estadio polideportivo de Pueblo Nuevo y comenzaba ese campeonato internacional. Nos imaginábamos que teníamos esos uniformes encima y que se cantaba el himno y se hacía una serie de situaciones y que había transmisión por televisión y las mujeres, algunas hacían reinados de belleza en los 15 minutos del receso y se imaginaban que una era Miss Venezuela, la otra Miss Colombia, la otra Miss Ecuador, y así sucesivamente. Entonces el juego estimula actividades creativas. Estos son consejos de cómo fomentar esa creatividad, que después esta herramienta van a permitir que se generen espacios, actividades, habilidades que fomenten la creatividad y que después me permitan la resolución de problemas con un pensamiento divergente, ya es otra cosa, ¿ok? Entonces, vamos a ver un pequeño corto, dice, en una vida, en una vida ajetreada, Copi es un padre que intenta enseñar el camino correcto a su hijo Paste, pero ¿qué viene siendo lo correcto? ¡Gracias!